La coalición Sigamos Haciendo Historia buscará impugnar la resolución del Tribunal Electoral de Jalisco, que los obliga a realizar un reacomodo de candidaturas por la paridad en materia de género. Ayer modificamos nuestro convenio de coalición en el marco de nuestra libertad de autodeterminación. Esta modificación a las reglas aplicará solo a la coalición de Morena y no a la de sus competidores, incluido Movimiento Ciudadano. Sufrimos atentados por parte de esta resolución en las inminentes postulaciones de perfiles muy competitivos en los municipios más representativos del Estado de Jalisco que conforman este primer bloque de 20. El diputado afirma que las autoridades electorales de Jalisco están al servicio de terceros, pues han tomado medidas fuera de toda lógica jurídica para desestabilizar a la coalición Sigamos Haciendo Historia. Esta noche presentaremos la impugnación ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y tenemos plena certeza de que esta determinación arbitraria no va a subsistir. Para Imagen, Israel Orozco.